... Madrid 2004, Bruselas 2013, Londres 2014. Son solo tres ejemplos de los numerosos atentados que estamos recibiendo en Europa y que son un serio riesgo para nuestra sociedad. Las universidades forman parte del entramado para la protección de nuestra civilización. Históricamente han proporcionado nuevos científicos. Los químicos analíticos utilizamos las herramientas que existen a nuestra disposición para detectar e identificar agresivos, como pueden ser los explosivos utilizados, de los cuales el 80% son improvisados. Son nuevos materiales para los que no estábamos preparados y que empezamos a prepararnos. Cuando no tenemos herramientas, los científicos utilizamos la naturaleza. Históricamente conocemos el uso de pájaros para la detección de grisú en las minas. Seguimos en esta misma línea. Actualmente utilizamos los perros para la detección de explosivos. Esta primera etapa la hemos desarrollado en España a nivel puntero OTAN y disponemos de sistemas capaces de identificar estos agresivos. Los perros no son suficientes. La química analítica desarrolla nuevas tecnologías y este es el marco teórico en el que se entabla mi tesis. Desarrollamos herramientas como las narices electrónicas capaces de reproducir el comportamiento biométrico pero con herramientas electrónicas que utilizan la estadística, la quimiometría, la ingeniería, la electrónica para proporcionarnos herramientas que pueden trabajar 24 horas al día de manera reproducible. Estas herramientas ya hemos demostrado que funcionan. En congresos de defensa los hemos presentado y somos capaces de detectar el TATP, la famosa madre de Satán que llaman en la prensa y que se ha utilizado en los atentados que ya he comentado. A día de hoy estas herramientas nos proporcionan respuestas inmediatas y en tiempo real. Y en este campo somos punteros a nivel mundial. Y de esto basa mi tesis, de la protección de nuestra civilización, de la protección de nuestros derechos y de la protección de nuestra sociedad. Gracias. 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 Gracias.